¡Eso es mi compadre! ¡Eso es mi compadre! ¿Qué estabas haciendo? Ah, eh, 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 tenía que ponerme al día algún asunto con Rafaelita. Ah, voy a entender por pocas palabras, hermano. Yo entiendo, yo entiendo. ¿Y qué tal, con qué novelas por acá? Bueno, qué novela solo la mía, pues, compadre. ¿A qué te refieres? Tu hija, pues, que me ha declarado la guerra. Bueno, eso no es novedad, ¿no? Sí, pero ahora me ha dicho que ella, como suegra, es peor que una piraña en la yugular. Ay, ¿y te has muñequeado? Más o menos. Igual creo que hoy día va a ser mi prueba de fuego. ¿Por qué? Quiero invitarla a Teresa al cine. ¿Esta? ¡No! Hay que salir de la casa, que es imposible. ¿Pero a dónde vamos? No sé. ¿Qué te parece si vamos al cine? Sí, me parece perfecto. ¿Tú es mi hija? Supongo que estabas a punto de proponerme ir al cine, ¿verdad? Porque sabes que no puedes ir a ninguna parte a solas con la Tere. Sí, doña Nelly, justo ahorita le íbamos a avisar. Ah, ya, ya. Bueno, entonces vamos. Mami, 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 mami. La película que vamos a ver es de terror. Y le puede hacer muy mal a tu corazoncito. Te puedes asustar mucho. Ah, no, 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 no. Ese tipo de películas yo no veo. Bueno, ni modo, mami. Ni modo, pues claro. Ese tipo de películas yo no veo. Vamos a ver una película que a mí me gusta. ¿Cómo que, ah? ¿Es eso o no? Pero entonces ya qué sentido tiene ir, pues. ¿Por qué, ah? ¿Qué pasa? ¿No quieres ir? ¿Te molesta mi presencia? No, no. Digo que qué sentido tiene ir a ver una película que no le guste. ¿Por qué mejor no escoge la película para que veamos, ah? Acá está. Acá está el listo. Acá está el listo. No, pasé el periódico. A ver, a ver, a ver. Ay, me traigo mi libro. A ver. Esta me gusta. Esta vamos a ver. Mira, vamos. Ya, mamita, ya está bien. Ya, ya. Vamos a ver. Ya, no se diga más y nos vamos a ver. Está llevando plata, ¿no, Vago? Ah. Las entradas, la canchita. Yo quiero ir a ese cine que llaman cine barres. Se va a comer así bastante. Jodo, ¿no? Canchita grande. Gachosa. Ya. Todo, todo. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Tienes entradas para... Mi suegre es una pesadilla? Sí. ¿Dos entradas? Tres, 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 tres. Tres. ¿Cuáles hay ocho, chas, padres? Gracias. Gracias. ¿No es su película? Gracias. Está difícil, pero bueno. Gracias. Gracias. La vida. My name is Anna, and this is my world. Awesome. My name is Yumiko, and this is my world. With technology advancing so rapidly today. My name is Fang, and this is my world. Imagine what our world will look like. Mom. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Peleando? Como dos niños. Si no llego yo y los separo... ¡Por Dios! Dos hombres peleándose por tu amor. Ay, Teresita, por favor. Esto ya parece una telenovela. De esas que a mí me encantan. Por un lado... El galán. El galán, chica. El galán todo fornido, todo profesional, con su mirada seductora y su bobo. Y por otro lado... ¿Por otro lado? El platanazo. Es muy yo. Que también tiene su gracia, ¿no? Pero tramposo y mentiroso. Y viene a reconquistar tu amor. Espírate, si ellos creen que van a reconquistar mi corazón portándose como unos niños. Están muy equivocados. Yo no quiero saber nada. Ni con Carlos, ni con Raúl. Los dos están muertos para mí. ¡Qué aburrida, Charo! ¡Ay, a mí me encantaría que se peleen por mí! ¡No, no, no, no! Tienes... ¡Ay, a mí me encantaría que se peleen por mí!